Hable de recetas, hable de recetas, sabe de cocina, hable de cocina, pero no se le ponga a hablar de internet, se lo pido por el amor de Dios. En el puesto número 5, una mujer que sabe mucho sobre la cueve, porque se la pasa diciendo huevadas, ¡Soli Berreteaga! Acá estamos, tres chicas fashion, estamos mitteando. Cheteando, cheteando, chateando. Señoras, yo el lenguaje no lo conozco, somos rechetas. Menos mal que no nos equivocamos en el vocal. ¿Vio lo que le dije? Ahora no entiendo una cosa, ¿qué es eso de cambiar las vocales? Claro, porque si usaban la O quedaba que estaban choteando estas tres viejas chotas. Perfecto, entiendo perfectamente.